La bandera de comida mexicana son fajitas con salsa chile y nachos con guacamole. La bandera está segmentada en tres partes diferentes, cada una de un color distinto, rojo, verde y blanco. En medio de la bandera hay un águila. Las fiestas populares, el día de los muertos, se celebra desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Las fiestas populares que tienen de sedentarla tienen su origen con los mayas, que pensaban que a la muerte ha de sedentarla igual que a la vida, con el respeto y el humor que se merecen. Los mexicanos colocan velas y objetos de los difuntos alrededor de su tumba y comen pan de muerto, un delicioso pan hecho de anís y naranja. La febrera de San Marcos. La febrera de San Marcos se celebra a mediados de abril y atrae a millones de turistas cada año. Por ello es una de las muestras artísticas y culturales más importantes de México. La gastronomía. La gastronomía de México ha sido influyente y ha influido a muchas cocinas como la española, la francesa o la italiana. Es parte de la cultura del país porque tú cuando piensas en México piensas en algo, en comida picante. Tiene una amplia gama de sabores, texturas y colores que llaman la atención de los extranjeros. Y se compone mayormente de maíz, frijoles, chile, aguacate, hierbas y condimentos. Estos son los ingredientes que estarán faltas para la receta. Para la falita, pimiento verde, pimiento rojo, carne picada y un sazón otro. Para la salsa guacamole necesitas tres aguacates, una taza de cebolla, un poco de sal y dos tercios de chile. Para la salsa de chile, dos tomates rojos, tres dientes de ajo, dos chiles, un manojo de cilantro fresco, media taza de agua tibia y sal. Para la salsa de las tortitas necesitamos 250 gramos de harina de trigo, 50 miligranos de margarina, 125 mililitros de agua, 6 gramos de sal, 2 gramos de lavadura y agua tibia. Aquí los nachos los compradís vosotros en la tienda, pero vamos a explicar un dato muy interesante de cómo se descubrieron los nachos. Los nachos originan en un bar de México, después de que las mujeres de unos militares fueran al bar cuando el bar ya estaba cerrado. Y entonces le pidieron comida y el camarero le dio lo primero que pilló. Ahora, las mujeres le preguntaron que cómo se llamaba, definiéndose a la comida que le había librado. Y él contestó con su nombre, entonces contestó Nacho y de ahí se hizo famoso. La preparación de la masa despacita. Formamos una masa y la dividimos en trozos más o menos iguales. Calentamos una sartén, se vierte un poco de aceite o mantequilla para que la masa no se pegue, se echa la masa y en cuanto se enche, y tengamos un poco de humo, le damos la vuelta para que se haga por el otro lado. Lo mejor es hacer esto después de la harina que se elabora de la siguiente horina. Pero eso cuando tienes ya la masa hecha, antes hay que hacer la masa. Exacto. Y la masa se hace empezando, empezamos tamizando la harina con la sal y la levadura. Después añadimos la margarina en trocitos y le vamos echando agua a la vez que la vamos mezclando. Si la masa queda demasiado densa o demasiado líquida, tenemos que ir añadiendo harina o agua, respectivamente. Para rellenar la palita, cortamos el pimiento y el pollo y lo ponemos en una sartén. Después, hasta que quede doradito. Después le echamos el sazonador y la quitamos para que no se quede pegado en la sartén. Y después lo ponemos en un hígol y hacemos un hígol. Tocaje de la salsa. Primero elaboramos la de guacamole. Cortamos los aguacates por la mitad y retiramos la semilla con una cuchara para extraer la pulpa. Colocamos en un tazón grande. Ahora hay que añadir el zumo de leche y más tarde aplastarlo para obtener una especie de puré. Agregar la cebolla picada, los chiles, el ajo machacado y un poco de sal. Ya está terminada para hacer un buen acompañamiento de los nachos. Ahora es la hora de la salsa de chile. Se colocan en una parrilla los tomates, los ajos y los chiles. Una vez esté todo asado, se le quita la piedra de los tomates. Es importante que los se le quite antes. En una licuadora hay que añadir todos los ingredientes y licuar hasta que la masa sea homogénea, no tenga brumos ni sea muy espesa. A continuación, vertir el agua poco a poco para que la masa no sea muy líquida. Poner todo en un plato y... ¡Listo para servir! Venga, empezamos. Hoy os vamos a presentar un plato de la fabada churiana y el plato es de España. España. España es un país soberano, miembro de la Unión Europea. Su capital es Madrid y tiene 17 comunidades aburridas. Es el cuarto país más exenso del continente. Está hecho de abrir. El país se formó a partir de Reina Názar y Granada, Aragón, Castilla y Eo. Y desde ahí se reconoce como un estado único hasta ahora. ¿Por qué es famosa la fabada churiana? Simplemente es famosa porque es uno de los platos más típicos de Asturias. Por ejemplo, en Asturias el plato es el plato. Pero aunque vosotros creáis que solo se conoce por Asturias, estáis confundidos. También es muy popular sobre los alrededores de la península ibérica. También es popular porque pertenece a la matrimonía del famo. Cuando se come la fabada, la fabada es un plato invernal. Se puede comer en todas las estaciones. Se puede comer en todas las estaciones. Pero se suele comer en invierno, ya que es un plato que ayuda mucho a mantener el calor. Y además en Asturias hace mucho frío en invierno. Por lo que a la gente le apetece mucho un plato calentado que les ayude a superar el frío. Por lo que a la gente le apetece, 500 gramas de jabón, 250 gramos de panceta de Asturias, 2 churis de Asturias, agua, sal, 3 gramas de azafrán, 2 morcillas y 2 churis de Asturias. La preparación. Para la preparación tendríamos que poner primero una cazuela que fuera preferiblemente hacha y baja. Echaremos un par de agua hasta dejar unos cuantos dedos. Y pondremos el agua a fuego alto. Cuando rompa el riz tenemos que echarle el chorizo, la panceta, el hueso del jamón y las morcillas previamente pinchadas. Para que no revien. Para que no revien. Cuando lleve ya un rato tenemos que estar, tenemos que procurar que la morcilla y el chorizo estén en la parte superior. Luego durante unos minutos estaremos quitando la fuga. Después, cuando pase ya un rato, echaremos, le agremos el fuego y estaremos removiendo lentamente durante dos horas. Luego damos una hora para que repose. Y una vez ya todo eso hecho, simplemente hay que sacar el hueso del jamón, trocear la carne y ya está listo para emplazarla. Vale, ¿y dónde está? Bueno, la chocotorta es un dulce muy delicioso y se encuentra fácilmente en una pastelería. Es muy común en Argentina y aparte de estar delicioso, es muy fácil de cocinar. Para el relleno necesitamos 400 gramos de casacrenes, que es una crema derecha argentina, 400 gramos de dulce de leche, unas chapolinas, que son unas galletas muy típicas de argentina de chocolate. Y para la cobertura, 350 gramos de crema y 300 de chocolate con leche. La linceta. Paso 1, preparación del relleno. Tercer paso. Armado. Acomodar las chocolinas en el molde y cubrir una capa de la preparación. Cuarto paso. Completar. Seguir alterando muchas colinas hasta bloquear cuatro capas. Y más tarde, friar. Quinto paso. Calentar. Para la cobertura tenemos que calentar la crema casi hasta el punto de ventilación. Y por último, sexto paso. Terminación y mezclar. Verter la crema caliente sobre el chocolate picado. En estos postres son las nacillas quemadas. ¿De dónde? ¿De dónde son? De otra. Bueno, las nacillas son del país de origen de Cuba. Aunque se desconoce el origen exacto, generalmente se sitúa a su nacimiento en los conventos a lo largo de España. ¿Por qué eso es bíblica en Cuba? Bueno, porque se consume mucho por sus habitantes y de generación y de generación se han ido expandiendo y difundiendo por todo el país. Ingredientes. Estos son los ingredientes de una nacilla quemada. 835 mililitros de leche. 261 gramos de azúcar refina. Bueno, 3 unidades de yemas de huevo. 63 gramos de maicena. 20 gramos de azúcar esformoreada. 14,5 gramos de mantequillo. 2,5 de canela de rama. No, de canela de rama. 0,8 mililitros de color amarillo vegetal. 2,9 gramos de sal. Y 200 mililitros de agua. Y esto más o menos es para 5 o 6 personas. Ahora voy a aplicar las separaciones del soporte. El primer paso sería depositar en un recipiente apropiado la leche, la canela de rama, el azúcar y el color vegetal. Luego dejar de ir durante 3 minutos aproximadamente, colar posteriormente y agregar la mantequilla. El segundo paso sería, en otro recipiente, batir las yemas con un batir de alambre. Las yemas ya les teníamos que tener separadas. Después hay que añadir esta carga a la leche hervida, poner a fuego molerado y remover hasta que coaje. El tercer paso sería servir en los recipientes apropiados para las natillas y en una plancha pues quemamos las natillas porque en una plancha apropiada pues volcamos las natillas con un recipiente apropiado para que no se caigan enteras y no se descuelguen. Y pues ahí las planchamos y las quemamos. De ahí viene su nombre de natillas quemadas. Bueno, curiosidades de las natillas quemadas. Las natillas quemadas se hacen en muchos países pero con nombres diferentes. El nombre más... El nombre que llaman más la atención es crema que es de origen francés. En español significaría crema que mala. Y pues aquí... ¿Cómo quedaría? Insecuéntrica. ¿Qué es lo que llaman? ¿Qué es lo que llaman? Pues aquí va a ser la semana. ¿Qué es lo que llaman? Sí, sí. ¿Qué es lo que llaman? Es la información sobre Perú, los ingredientes de la comida, el paso a paso, un poco de historia sobre ese plato y los comentarios. Es una mía muy típica en Perú, más que nada se hacen concursos en la mitad de este plato y al que estén más buenos los nombres los reyes de la ciudad. Hay que ir por tanto a Martín, ¿eh? Hay que ir por tanto. La historia de Perú. Perú es un país subamericano de habla hispanoamericana. Perú es un país de América del Sur y el Océano Pacífico por de a su costa. Empanadas rellenas, ingredientes. Los ingredientes de la masa son medio kilo de harina preparada, 250 gramos de mantequilla, tres cuartos de taza líquida de huevo, leche y agua y una cucharada de sal. Y los ingredientes del relleno son dos cebollas chipas, ajo cortado, aceite para freír, aceituna, sal, pimienta y tomate, una chalchicha, una cucharada de ajo molido, cuatro huevos duros y tres ramitas de grano. Paso a paso. El primer paso, colocamos la harina y la sal en la mesa. Después ponemos la mantequilla y con ayuda de un cortapasta o dos tenedores la unimos. El segundo paso, en el centro hacemos una agujero y agregamos el líquido con el tenedor. Y con los dedos juntamos todo hasta formar una agujera. La envolvemos en papel de plato y la llevamos a ser grífico durante dos horas. Terce paso. Pasado el tiempo la sacamos, la sacamos, y atinamos la mesa y el rodillo y la estiramos dejándola con tres litros de espesor. Y con ayuda de un cortapasta exportamos ocho centímetros más o menos y colocamos el relleno que debía estar ya muy frío. La cerramos con plena de huevo alrededor y con ayuda de un tenedor la sellamos. Llevar al horno sobre la tenedora asada y enharidada. Mínimo veinte minutos hasta que queden probadas. Sexto paso. Poner la salte en la cocina, agregarle aceite y luego las cebollas para calcular la cucharadita de ajo. Después el tomate, la sal, el ajo y cuando esté cocida agregarle la salte y cocinarla durante un minuto. Al final echar salsa de soja y el cilantro. Para rellenar, espérale a que esté bien frío y luego agregar los huevos duros, partidos en cuatro y la cinturna. Separar el jugo desaltado. Antes de rellenar, servir con el mismo partido. Saldrán de entre 18 a 20 empanadas. Recuerda recordar que el calentario no ha sido logrado. Comentarios. Ese es un plato de origen porremano que ganó popularidad gracias a que carece de comentarios negativos y suficientes bastante fácil de preparar. No es aproximadamente para cualquier dieta, pero son riquísimas según los comentarios de los cuentes y los consumidores. Es una comida casera, pero también se encuentra en el mismo de los restaurantes. Y se toca como algo. Muy bien. Nosotros tenemos aquí la jarepa que viene de la escuela. Ingredientes. 500 gramos de masa de maíz, 500 mililitros de agua, una cucharadita de sal y mantequilla y 400 gramos de pollo. La receta. Antes de realizar la jarepa perechonana, tenemos que calentar todos los ingredientes. Segundo paso. Calentamos el agua cuando esté tibia. O si se pone un poco tibia, sí. Le echamos la cucharada de sal. 5. Y después le pasa que se... Para subir muy bien, después ya le echamos la harina de maíz. Y le pasa que se forme una masa homogénea. Y después ya cuando ya esté todo mezclado, cuando esté... Cuando esté ya... Cuando se pone la masa, le agregamos la mantequilla y después ya la sacamos y la amasamos con las manos unos minutos. El cuarto paso es formar bolitas con la masa y dejar reposar unos minutos. El quinto paso es aplastar con ayuda de una tabla de cocinar formando la masa de la jarepa. Y el sexto paso es cocinar el producto. El sexto paso es abrir las jarepas y rellenar la compuente. Hay que llevarla al horno y calentarla a 180 grados durante 10 minutos. Después de... Antes de esta forma, se termina de rellenar las jarepas por dentro. Por último, una vez que se haga del horno, abrirla con mantequilla y una pizca de sal. Curiosidades. En otros países, a la jarepa se le llama el tortilla, chanda o tijafum. Este último nombre es el que se utiliza en los indígenas guantes. Además de Venezuela, también se come de Colombia y Panamá. Bueno, este tres es un alimento de origen indígena. Aunque no se sabe muy bien dónde fue el país de origen, cuál fue el primer siglo donde la cocinaron. Pero también se saben las fechas, que son las muy antiguas. Son muy antiguas y son fechas... Nosotros son más antiguas y son... Y de la fresquete de maíz, cuando empezó el maíz en Colombia y en Venezuela. Algunas fuentes historiadas... 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 Sostienen la palabra arepa, proviene de la voz. Arepa. Significa maíz para los... Cuma... 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 Almantes de Chile. Y... Y se come especialmente en... En... En Semana Santa. Chile tiene... 15... 17,91 millones de habitantes. Y su superficie es de... 756.102 kilómetros cuadrados. Ingredientes para 8 frascos grandes. 3 kilos de muta, 12 membrillos, medio kilo de azúcar, canela y agua. Los procedimientos. Pega los membrillos. La mejor forma de hacerlo es con un pelapapa. Cuando estén peladas, córtalos en tiras y déjalo con agua. El membrillo se va a oxidar, pero no te preocupes. Lava muy bien la muta. Sécale los palitos que trae. Esteriliza los frascos en una olla grande. Con baños de cocina en el fondo y acomoda los frascos bajo agua. Llena el agua y deja ruir 15 minutos. Agrega las zapas de los frescos y deja que se enfría. Prepara un almíbar, liviano, 3 litros de agua, un medio kilo de azúcar y agrega canela en la rama para saborizar. En una vez los frascos exerilizantes, llénalos con la muta y membrillo y recuerda dejar espacio para el líquido. Paso 6. Tenemos que llenar los frascos con almíbar, dejando al menos un centímetro de espacio entre la tapa. Paso 7. Una vez que ya tenemos los frascos llenos, tenemos que cerrar y dejarlos conservados. Después tenemos que echar una olla a volada y dejarlo 25 minutos. Y por objetivo, tenemos que dejarlo reposar los frascos al revés para que se fríen y por último se hagan. Y eso sería una foto de... Como quedaría ahora. Como quedaría. Vamos. 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 Vamos.